Presentamos para todos ustedes, en exclusiva, ¡TUCE! 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 ¡Adiós, Ingeniería! ¡Muchos venidos! ¡Tonchalote! ¡Y en Panamá la siempre va a ser! ¡Nos hecha de Cati! ¡Adiós, ADIós! ¡Éxitos, Las Éxitos! ¡Feliz aniversario, Ingeniería! ¡Para Virginia Rosa! ¡La Reina de la Asuncia! ¡Es el aniversario, Ingeniería! ¡Hécho! ¡Sí! ¡Vale! ¡Sí! ¡Vale! ¡Sí! ¡Nos hecha! ¡Y todo está su serbuesa! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Con las seis señoras y señores! ¡La mujer más querida en todo el Perú! ¡A la celebración de los grandes ciudadanos aniversarios vivientes de Ingeniería! ¡Arriba! ¡Y la mano se mueva! ¡Arriba! 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 Música ¿Dónde está el grito de los chicos? Señoras y señores, Katy y Cara Una exclusiva para todos ustedes ¿Cómo estamos, Cine? Feliz Inversario ¿Vamos a cantar esta canción? ¡Besame! 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 ¡Qué cosa, chicas! ¡Juerde! ¡Ahora las canta! ¡Qué cosa, chicas! 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 Música 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 Música